Música Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Si son nuevas chulas no se olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo Hoy les traigo un video en colaboración con Burlington Este mes la tendencia en la que nos enfocamos fue Boho Chic que es como ese look hippie así que si ustedes quieren ver los outfits que yo escogí de Burlington siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar Les tengo que decir mis chulas que esta tendencia a mi me encanta en lo personal me encanta porque significa que podemos usar muchísimas joyas colores así super mega chulos que van a estar en tendencia ahorita para el otoño así que quiero compartir con ustedes los looks que yo recrie y estos outfits los puedes usar de día y también los puedes usar de noche vamos a empezar con los accesorios porque tengo muchísimas que enseñarles primero quiero compartir con ustedes estas pulseras son plateadas y mis chulas me encantan realmente este como tono, como teal, como tono menta, color menta, algo así pero se ve hermoso y tiene estas dos piedritas aquí y siento que se ve hermosísimo combina perfectamente con lo plateado se ve hermoso estas como piedritas y a mi siempre me encanta usar muchas pulseras juntas así que me encantó que puedo usar estas y lo que más, más, más me encantó de todas estas pulseras mis chulas es que me quedaron yo tengo la canilla super chiquita así que es difícil encontrar pulseras que me queden y que no se vayan a resbalar de la mano y estos me encantaron porque me quedaron perfectamente bien estas tres solo costaron mis chulas 5.99 que es super mega barato así que sí, estas fueron las primeras cositas que yo escogí y me encantó como se ve y eso se ve perfecto especialmente con lo blanco combina perfecto y también de accesorio escogí este collar que también se me hizo hermoso y eso es perfecto para usarlo con camisetas o lo puedes usar con vestidos y tiene este triángulo en medio con esta piedrita en medio del triángulo y también tiene como tonos negros que se ve super hermoso y luego estas cositas que le cuelgan esto me encantó y siento que combina, como les dije, combina con camisetas, vestidos con lo que ustedes lo quieran combinar y esta solo costó 7.99 que también se me hizo super mega barato y también de accesorios, ahora vamos a hablar de lo dorado porque ya saben que a mi me encantan también los accesorios dorados encontré esta pulsera que también me encantó porque esta pulsera la puedes hacer más delgada o más ancha dependiendo de como quieres que te quede y esta también se me hace super mega hermosa me encantó el detalle que parece como que aquí está un poquito más grueso y luego aquí está como el cutout que le llaman cutout y esta vino con esta pulsera y también con estos 3 anillos que estos 3 anillos son super mega cute ustedes ya saben que me encanta ponerme muchísimos anillos en la mano así que estos fueron perfectísimos y son chiquititos y estos también los puedes ajustar atrás así que eso es perfecto y esto con la pulsera y los 3 anillos solo costó 5.99 que también se me hizo baratísimo y esto lo puedes usar como con otros anillos para que se vea hasta aún más en la mano con anillos déjenme un comentario si a ustedes les gusta ponerse muchos anillos en los dedos a mí me encanta como pueden ver miren aquí tengo casi anillos en casi todos los dedos pero sí estos fueron los anillos dorados y la pulsera dorada que compré también de las cositas doradas que compré fue este collar con esta piedra en el centro y con esto que cuelga se me hizo hermoso este collar michelas y creo que esto va perfectamente con lo del boho chic así que esto me encantó y siento que se mira hermoso con un vestido con una camiseta lo puedes usar casual lo puedes usar un poquito más como formal así que me encantó este también y este costó 9.99 creo y de último de accesorios compré este collar también que viene son tres collares y esto ya saben que a mí me encanta todo lo que se ve como delicado así que cuando vi esto dije oh my goodness lo tengo que tener y estos son tres en uno así que se puede como se ve hermoso como pueden ver se ve súper mega cute y este también costó 9.99 así que todos los accesorios michelas son súper mega baratos en Burlington así que si están buscando agregar accesorios a su colección de joyas entonces les recomiendo que vayan a ver porque tienen muchísimas muchísimas cosas así que eso fue todo me voy a quedar con la pulsera dorada también porque me gustó así que eso fue todo de accesorios ahora vamos a hablar de ropa y lo primero que quiero compartir con ustedes son estos pantalones súper mega comodísimos que son lo que llaman de campana bell bottom son súper anchos de abajo y como pueden ver están anchos de abajo tienen lo que llaman la campana, el bell bottom son de esa tela suavecita que queda pegada al cuerpo y estos son de cintura alta se ve súper mega cute con una crop top que ahorita les voy a enseñar como yo lo combiné pero estos están comodísimos y solo costaron 14.99 y me encantó el tono que son como color hueso, café, rosita y combinan perfectamente con los tonos como color vino, verde seco esos tonos que van a ser todo para el otoño así que esos me encantaron y ahorita les voy a enseñar con lo que lo combiné para hacer el look este es color vino, se ve un poquito más rojo en la pantalla pero les prometo que es color vino y se ve hermoso si van a mi blog, ahí voy a tener fotos de todos los outfits ahí van a poder ver exactamente los colores de todo así que este es con lo que lo combiné y es como un suéter pero es crop top que es lo que me gusta porque esto lo vas a poder usar como con estos tipos de pantalones que les enseñé o con jeans que también son de campana así que este me encantó y este costó 12.99 que se me hizo baratísimo y ahora también quería buscar un vestido que pudieran usar como si quieren ir a cenar pero estos son un poquito más atrevidos para mis chulas que tal vez no les gusta usar vestidos cortos entonces tal vez estos no es para ustedes pero lo pueden usar con unos leggings todavía lo pueden usar con leggings pero yo lo usé como vestido porque este es como un, lo que llaman el sweater dress así que este es el sweater dress y me encantó porque tiene estos detalles aquí en la manga que son este zipper dorado que me encantó y como les dije es como un vestido pero sudadera vestido sudadera yo lo combiné con unas botas altas café que le dieron ese boho chic look y me encantó, también lo combiné con esa bueno, lo combiné con el collar dorado y se miraba hermosís y como les dije les voy a dejar fotos en mi blog para que pasen al blog a ver todas las fotos que me tomé para que lo vayan a ver porque me divertí muchísimo tomando las fotos así que la otra cosa que quiero compartir con ustedes es esta blusa que también está hermosa me encantan estos detalles que tiene aquí esta la combiné con unos pantalones de mezclilla campana se miraba hermoso y un gorro creo que ese fue como súper mega cute es algo que puedes usar para cenar es algo que puedes usar para salir de compras para lo que sea que quieres ir pero esta blusa es como flojita que también es algo que se usa mucho en tendencia del boho usan ropa más floja así que esto me gustó y me encantó como se miró por último oh y esta costó mis chulas $24.99 oh y el vestido este costó $39.99 y por último les quería compartir esta blusa que también se puede combinar con pantalones de mezclilla también campana o como pegados con unas botas altas pero me encantó que tiene el detalle como de encaje se mira súper hermoso y esto también lo puedes combinar con accesorios dorados y se ve hermosísimo y esta costó $16.99 así que todo eso es lo que compré en Burlington y lo último que quiero compartir con ustedes que compré fue esta como sudadera pero no es sudadera es más como cardigan y es en blanco y negro yo la compré en mediana porque ya saben que me gusta usar mi ropa un poquito más floja y esto solo costó $16.99 y esto lo puedes combinar con unos pantalones negros una crop top negra ponerte esto encima un labial color vino una bolsa puedes usar una bolsa color vino para traer los colores de otoño pero esto también me encanta porque también lo puedes usar encima de vestidos de shorts de faldas con mucho así que puedes agarrar mucho uso de estos como cardigans lo que le llaman cardigans y ese como les dije costó $16.99 así que mis chulas eso fue todo de este video espero que las haya inspirado para que ustedes también puedan ir a encontrar sus cositas les voy a dejar la página de Burlington acá abajito al igual de el link a mi blog para que vayan a ver las fotos a mi me encantaron como salieron las fotos así que espero que se tomen su tiempo para pasar a ver las fotitos que compartimos con ustedes gracias mis chulas por todo su amor y su apoyo no se olviden dejarme un comentario acá abajito compartiendo cual foto o cual outfit fue su favorito de todos los que les enseñé gracias por todo su amor y su apoyo no se olviden seguirme en mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y YouNow en todas estoy como at stylebyale no se olviden darle manita arriba a este video si les gustó porque se me ayuda muchísimo las veo en el siguiente video y les mando muchos, muchos besitos tronados bye bye